Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de DineroLive Venezuela Hoy te voy a enseñar otra plataforma para ganar dinero totalmente gratis por internet Hace unas horas subí un video a mi canal de Youtube donde te enseño una plataforma para ganar dinero en Bitcoin totalmente gratis desde casa Si aún no has visto ese video en la descripción te voy a dejar el link O puedes venir acá al canal DineroLive Venezuela DLC Y aquí vas a encontrar el video, el último que he subido Y bueno vas a ver de qué se trata y si quieres comenzar en esa plataforma y te enseño el funcionamiento completo Además te enseño una prueba de pago Hoy vamos a hablar acerca de otra plataforma llamada AgBTC Acá nosotros podemos también ganar dinero en Bitcoin totalmente gratis Y bueno es una plataforma que ya lleva su tiempo y ha venido pagando sin problemas Hace unas horas recibí un nuevo pago Si me voy acá al historial de retiro de AgBTC aquí podemos ver el pago reciente que he recibido Que ya está pagado Fueron más de 230.000 Satoshis Aquí podemos ver el monto exacto Aquí la fecha que aparece es el día que retiré ese pago Y me llegó el día de hoy, ok? 25 que estoy grabando este video Lo retiré el 21 así que tuve que esperar aproximadamente 4 días No paga de una vez Hay que esperar unos días para que te efectúen el pago Pero esta plataforma siempre paga, ok? Si me voy a mi billetera que en este caso lo recibí en Upol Tú puedes utilizar cualquier billetera si quieres comenzar a trabajar en esta plataforma Y bueno aquí podemos ver el pago Hace 6 horas lo recibí Aquí podemos ver la fecha y el monto exacto que fueron más de 230.000 Satoshis La misma cantidad que te acabo de enseñar en el saldo en el historial de retiro Así que en este video te voy a enseñar de que se trata como trabajar AgBTC Primero si quieres comenzar tienes que crearte una cuenta En la descripción de este video te voy a dejar el link para que vayas a la página oficial Te voy a llevar a una página como esta Solamente dale click donde dice registrarse Y aquí vas a rellenar los datos Datos que sean reales como correo electrónico y una contraseña También vas a necesitar una dirección de Bitcoin Que es la dirección que vas a utilizar para recibir tus ganancias cuando llegues al mínimo de retiro Puedes utilizar cualquier billetera de Bitcoin o cualquier exchange, ok? Aquí vas a rellenar los datos Rellenas el captcha y le das click en registrarte Y te va a llegar un correo de activación Lo activas y ya puedes iniciar sección Inicia sección y te va a aparecer tu tablero Bueno para comenzar a ganar tenemos estas opciones de publicidades También recientemente han añadido esta opción de grifo Donde podemos reclamar Satoshi cada cierto tiempo Pero las principales son los anuncios de publicidad Y la que más te recomiendo es la primera opción que dice surfing publicidad Ya que aquí es donde aparecen más anuncios O donde vamos a ganar más Satoshis todos los días Las otras dos opciones también son de publicidades Donde vamos a ganar con anuncios Pero no todo el tiempo aparecen anuncios, ok? Así que vamos a enseñarte la primera opción Vamos a darle click acá Y aquí nos va a llevar a esta ventana Donde podemos ver anuncios tras anuncios Y ganar Satoshis Por ejemplo aquí tengo un anuncio disponible Que me van a dar 35 Satoshis Voy a darle click en este botoncito amarillo Que dice entrar Y bueno va a cargar la publicidad Es cuestión de esperar a que culminen los segundos Como ven por acá arribita dice 25, 24 Una vez que llegue a cero La plataforma se va a cargar automáticamente Y se me van a acumular los 35 Satoshis A mi balance Hay diferentes anuncios Hay unos que duran más Otros que duran menos Hay unos que pagan más Y otros pagan menos, ok? Es cuestión del tipo de anuncio Lo que si les digo amigos Es que esta es la página que paga más en anuncios por internet Hay muchas páginas de BTC Donde podemos ganar bitcoins Y lo que yo he visto es que BTC es la que paga más En anuncios Donde podemos ganar más Como ven aquí ya ha cargado los segundos Me ha dicho que he ganado los 35 Satoshis Va a cargar automáticamente Ya puedo cerrar la publicidad La página Y aquí puedo seguir viendo los demás anuncios Aquí tengo otro de que me van a dar 29 Satoshis Le voy a dar click acá donde dice entrar Nuevamente va a cargar la publicidad Aquí vamos a ver que carguen los segundos Son 30 segundos Ya esté finalizando esta publicidad Vamos a esperar que cargue Por aquí me va a aparecer un mensaje que me dicen que he ganado 29 Satoshis Has ganado 29 Satoshis Y esto se va a ir sumando a mi balance principal Que lo tenemos por acá Voy a cerrar nuevamente la publicidad Ya he visto esos anuncios Y bueno así puedo ir viendo los demás anuncios que hayan disponibles Otra cosa tú puedes ver los anuncios en la mañana Y si tú ves que ya no hay más anuncios disponibles Tú puedes entrar en la tarde o en las próximas dos horas Y siempre van a haber anuncios para que vayas acumulando más y más También vamos a la segunda opción Que tenemos por acá Surfing ventana activa Bueno esta es otra opción también donde vamos a ganar con anuncios Pero como lo dije anteriormente No todo el tiempo aparecen anuncios Por ejemplo aquí me aparecieron solamente 3 O cuando aparecen aparecen pocos Es lo mismo le vamos a dar clic acá Nos va a llevar a la ventana de publicidad Esperamos que carguen los segundos Aquí debemos rellenar un captcha Y listo se nos va a acreditar esos Satoshis a nuestro balance Esto no tiene mucha ciencia Es solamente esperar que carguen los segundos Aquí pueden ver que dura 10 segundos Y aquí es la publicidad del anunciante La persona que paga publicidad en ACBTC Y bueno aquí vamos a completar el captcha Vamos a esperar que cargue acá unos segundos Y cuando me han indicado que ya he ganado los 9 Satoshis En este caso Bueno cierro la publicidad Y aquí tengo solamente 2 porque ya he visto uno Y si actualizo la plataforma Van a ver que se me han añadido acá Los Satoshis que acabo de ver El anuncio de publicidad Esta es la segunda opción También tenemos la tercera opción Que se llama Autosurfing Acá es una ventana Donde los anuncios se van a ir cargando automáticamente Pero no todo el tiempo aparecen anuncios Lo que le dije anteriormente En las otras dos opciones No todo el tiempo aparecen anuncios Por ejemplo acá no tengo ningún anuncios disponible Así que voy a cerrar Y puedo entrar más tarde A ver si hay anuncios disponibles La otra opción que tenemos para ganar dinero Primero es la sección del grifo Donde podemos reclamar Satoshis cada cierto tiempo Esta es una opción nueva que he añadido a BTC Lo cual me gusta mucho Ya que durante mucho tiempo he sido muy activo En distintos grifos o fauces Como Freebie Coins Freelight Coins Las fauces de Coinpop En fin todas esas fauces O todas esas páginas que estaré enseñando En los próximos videos Así que suscríbete Y acá en BTC También podemos reclamar en este grifo Por ejemplo En Freebie Coins Si tú trabajas esta página O quieres trabajarla Bueno en la descripción te dejo información también Acá en esta fauce uno puede reclamar cada hora Uno viene acá cada hora Desde cualquier dispositivo Uno le da click en Roll Y bueno esperemos el número que nos arroja Y aquí he ganado Satoshi He sumado a mi saldo en Freebie Coins 242 Satoshis En Freebie Coins También podemos reclamar cada hora Es el mismo proceso Así que en ACKBTC podemos reclamar Cada 4 horas Si vamos acá al grifo Vamos a darle click acá Acá nos dice que después de hacer click En el botón reclamar Será redirigido al sitio web Del acortador de la URL Haga click en omitir Para volver a ACKBTC Y cobrar el bono Vamos a darle click acá en Klein Para que vean como es el proceso Aquí nos va a llevar a un acortador O a una página Solamente debemos esperar unos segundos A que cargue Acá debemos esperar estos segundos Que cargue por acá en la parte superior Que llegue a cero Vamos a darle click en quitar publicidad Y listo Al quitar la publicidad Vamos a hacer redirigido nuevamente A nuestra cuenta de ACKBTC Y vamos a ver el tiempo Una vez que culmine las 4 horas Podemos reclamar otra vez Podemos repetir el proceso La verdad el periodo de tiempo es largo En comparación a otras fauces Como FreeBitcoin FreeLightcoin Que se reclama cada hora Pero bueno Es muy sencilla esta opción Para reclamar Y así podemos ir sumando Cada 4 horas Aparte de los anuncios Sumar más Satoshis en el grifo A nuestro balance Bueno amigos Ahora hablemos acerca Del mínimo de retiro en ACKBTC La cantidad mínima La podemos ver por acá En la sección de ayuda Ustedes se van acá A la opción que dice Cuál es la cantidad mínima Para retirar Y aquí nos van a indicar Que a cualquier dirección De bitcoins Tenemos que acumular 33.000 Satoshis Y si queremos retirar En esta billetera O en esta micro wallets Aunque no la conozco todavía Se llama FAUCEPAY Se puede retirar Cuando tengamos 4.000 Satoshis Otra cosa amigos Aquí vamos a tener Dos balances Vamos a tener El balance principal Este balance principal Es lo que vamos a ir acumulando En la página Totalmente gratis Y es lo que podemos retirar Y también tenemos El balance de publicidad Esto solamente es para Comprar publicidad En ACKBTC Para crear campañas Aquí podemos ver Los distintos métodos De retiro Si tú te vas aquí A la opción de retirar Aquí tú puedes retirar A través de FAUCEPAY También en Express Cripto Y si quieres retirar A cualquier dirección De billetera A cualquier billetera Tú le vas a dar Clio en dice En la dirección de bitcoins Y allí vas a añadir Los datos Y retirar tus fondos Cuando llegues Al mínimo de retiro Y aquí tenemos La última opción Que dice Mover a publicidad Mover al balance De publicidad Tú también puedes ir Acumulando Y si quieres crear Campaña Le puedes dar Clio acá Y puedes mover Todo este saldo Al balance de publicidad Pero ojo Si tú lo mueves Al balance de publicidad Luego no puedes retirar Esas ganancias Si está en el balance De publicidad Solamente es para Crear campañas Para comprar publicidad Ok Si quieres comprar publicidad Bueno te tienes que ir Por acá Donde dice Anunciantes Y bueno puedes comprar Tres tipos de publicidades O crear campañas O crear campañas Ya sea en Surfing publicidad Surfing Beta en activa O autosurfing Si queremos crear una campaña Acá en la primera opción Bueno vamos a darle clic acá Y aquí vamos a crear La campaña Vamos a darle clic En dice Vamos a añadir Tienes que tener fondos Acá en el balance De publicidad Para poder promocionar Ok Aquí vas a colocar La url Cuanto satoshi Bueno esto te lo va a colocar Acá automáticamente Dependiendo de Cuantos segundos Si tu ves acá La duración De la visualización Aquí tu puedes Colocar los segundos Y cuanto es el costo Por los segundos También vas a colocar Una descripción Aquí vas a añadir Toda la campaña Y al final Te va a decir El monto total Si estás de acuerdo Le das clic En iniciar una campaña Y bueno vas a obtener Tráfico A esa url Es muy recomendable Comprar publicidad Acá Ya que es una de las páginas Que tiene muchos usuarios Y muchos usuarios Van a ver Esa publicidad Que tu creaste Esa campaña Bueno aparte de ganar Con los anuncios De publicidad Y con el grifo Cada cierto tiempo También podemos ganar Con el programa De referidos Si le damos En esta opción Que dice Programas de referidos Aquí vamos a encontrar Nuestro link personal Para obtener referidos Directos Y bueno vamos a ganar El 10% De los anuncios Que ese referido vea La página Nos va a dar El 10% Por haber compartido Nuestro enlace Y también vamos a ganar El 5% De la cantidad Gastada En publicidad De ese referido Ok Nosotros no le quitamos Ganancia A los referidos Ellos van a ganar Sus ganancias Por los anuncios Que vean La página Nos va a dar Un porcentaje Por haber invitado A personas Ok Que no se confunda Eso allí También podemos ganar Con los referidos Rentados Por acá Si te vas al final De la página Está la opción De el mercado De los referidos Acá nosotros podemos ir Al mercado Y comprar Referidos Rentados Ok Estos referidos Conllevan un gasto Tenemos que comprarlos Acá tú puedes ver Todas las estadísticas De los distintos Referidos Que están en venta Y bueno Por ejemplo Este que aparece Acá El primerito Aquí podemos ver Sus estadísticas Y si nos conviene Podemos invertir En este referido Comprarlo Y ese referido Si es activo No va a generar Ganancias Todos los días Por ejemplo Este referido Fue registrado En el 2017 La última vez Que ha iniciado Sección Fue hoy 25 de 2020 Lo que ha ganado Durante todo este tiempo Lo que ha ganado El día de hoy Lo que ha gastado En publicidad El balance Actualmente Que tiene 21.000 satoshis Más de 21.000 satoshis Y bueno El precio De este referido Si tú lo quieres Comprar Bueno Lo añades Al carrito Y si tienes Saldo acá Lo puedes Comprar Debes tomar en cuenta Que estos referidos No todo el tiempo Son activos Si quieres invertir En estos referidos No es que todos los días Te van a generar Así que debes Tomar en cuenta Eso Ellos Hay algunos referidos Que tú inviertes En referidos Y de repente No hacen nada No entran más A la página Y tú perdiste El dinero Así que Muy pendiente Con el referido Que vayas a comprar O los referidos Que vayas a adquirir Por acá Y bueno amigos Esto ha sido Todo acerca De APTC Una excelente página Para ganar dinero En Bitcoin Totalmente gratis Así que si tienes Alguna duda Déjamelo saber En los comentarios También te invito A suscribirte Ya que estaré subiendo Más páginas Para ganar dinero Por internet Sígueme en Telegram Ya que también Allí comparto Información Y bueno Un gran abrazo Y hasta el próximo video Chao chao